Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos del nuevo método de minería que acabaría con el stock de portátiles con el RTX 3070, sin decir más, empecemos. Bueno, pues no es extraño decir que uno de los motivos por los cuales hay escasez en las tarjetas gráficas es por los mineros, no digo que sea la única, es una de ellas, ya que a esto se le suma la pandemia, los envíos, etc. Sin embargo, hoy hablaremos de los mineros, estos compran una cifra considerable de GPUs, no para jugar, sino para las criptomonedas, un mercado que está cogiendo mucha relevancia en las PC gaming. Y ahora esto no solo va a pasar con tarjetas gráficas, sino también con portátiles que incluyan una de estas en su interior, esta nueva técnica se está popularizando en China, y consiste en comprar varios equipos con una tarjeta de RTX en su interior, la más popular para esto ha sido la 3070. Una vez adquiridos los nuevos portátiles, estos son puestos a trabajar, como si de una GPU normal se tratase, estos buscan minar Ethereum, una criptomoneda que ha aumentado su valor en los últimos meses. Pero no todo es malo, ya que las compañías saben que gran parte de sus productos son usados para minar, perjudicando así a los clientes que quieran adquirir estas GPUs para jugar. Por eso, se están creando nuevos modelos especializados para minar, y así no afectar al otro sector gamer. Se espera que uno de los primeros modelos de la familia, RTX, enfocado para este sector, llegue pronto, así que podríamos decir que habrá un poco más de alivio en cuanto a stock en los próximos meses. En mi opinión, la minería no es del todo malo, algunos viven de ello, y les va bien, lo malo es cuando afectan a los otros consumidores, en este caso, comprando tarjetas gráficas que son diseñadas especialmente para jugar. Por lo tanto, lo que está haciendo NVIDIA me parece muy bien, ya que van a crear modelos solamente para los mineros, y así cada parte de la familia.